Bueno chicos, pues bienvenidos Uff, 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 uff Uff, uff Que sencillidad es esta señores, que sencillidad es esta O sea, esto no la he visto en mi vida Y tú, me cago en tu cabeza que te mete un tiro, eh Vale, si que hay uno aquí Vale, bueno, estamos en Call of Duty Ghost Ya sabéis que no es un juego muy habitual Por mi parte, y que si lo estoy jugando Es por la serie que prometí Mierda, no han hecho asistencia, tío Por la serie que prometí terminar Más que otra cosa Vale, a ver, aquí estoy más perdido Que nadie, porque ya veis que los gráficos no son los mejores Del mundo, ni mucho menos Y bueno, luego si juntamos Más cositas, pues ya flipamos Uff, uff Uff, la vengancita, como os ha venido fresquita Vale, ya está, eliminado Uff, me ha salvado la vida, ¿no? Al parecer me ha salvado la vida Que bien, uno al fondo cambiando Bueno, pues voy a empezar ya diciendo cosas sobre este Call of Duty Porque sabéis que no es un Call of Duty No fue muy atractivo para la saga Pero bueno, ya sabéis que es un Call of Duty de 2013 Y salió en 2013 Fue un Call of Duty de Infinity War Cosa que luego a la empresa Pues bueno, repurgitó un poco Pensando que no podía hacer juegos tan buenos Como fue, por ejemplo, el Modern Warfare 1 O Modern Warfare 2, etcétera, ¿no? Pero bueno, aparte Olvidando un poquito todo esto Yo no lo veo tan mal Call of Duty Lo que pasa es que llego, como mucha gente dijo En una zona bastante tardía Es decir, es un Call of Duty que yo hubiese sacado bastante antes De lo que salió Porque así lo ha dejado con muy mala reputación Uff Madre mía, o sea, esto es inmatable, tío Vale, voy a coger Vale, esto no me acuerdo que era Vale, es un frangoteador semi-automático Bueno, automático Bueno, no sé Si es semi Me parece que no voy a mentir Y voy a decirlo bien Vale, veis que no se mueve apenas la mirilla O sea Es una de las cosas que también se criticó bastante Vale, o sea No me lees O sea, que yo quiero salir Y jugar Ahí está Baja de segunda Eso no sé lo que significa Baja de segunda Pero bueno, a ver Las partidas son muy rápidas Ya sabéis que esto Esto, la partida cuando no corre Vuela Vale Vamos a ver El del suelo Vale Ojito, ojito Vale, he visto uno al fondo A ver si me lo cargo yo Ah, que pena Bueno Vamos a cambiar un arma más Más, eh De mejor reputación, ¿no? Porque como vaya con un franco todo el rato A lo mejor Alguien me parte la cara Y bueno, pues no Quiero mantener mi cara a salvo De momento De momento Es que bueno Vamos a ir rabiamente por los enemigos Que es lo que yo principalmente quiero Buah, ¿dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú, Macandu? Bueno, ya estamos llegando al final de la partida Vamos ganando Cosa buena A favor Pero bueno Tampoco vamos a ponernos aquí Porque sabiendo que es un Call of Duty Tal como es Pues tampoco me voy a poner a celebrar yo aquí Cosas que hagan un Call of Duty Tan viejo Y bueno Madre mía Sabajita ha estado muy fresquita, eh Ha entrado muy bien ¡Oh! ¡Mierda! No lo había visto Vale, no pasa nada Continuamos Es decir Es que yo en este juego Poco puedo comentar Porque, a ver No es mal Call of Duty Pero sí que es cierto Que no No lo voy a dar como Un Call of Duty Como por ejemplo Un Black Ops 2 Un Black Ops Donde esté también O cualquier otro juego Así Más o menos, ¿no? Vale, ese tenía que caer como fuese Ese tenía que caer como fuese O sea Tú vas a morir Tú vas a morir porque te he visto Uf, 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 uf Mira que lo sabía Que ese me iba a salir al fin y al cabo Y me iba a salir al final Es que yo tengo razón Bueno, he jugado muy bien de partidas Vale que sepáis Porque, a ver Muy bien de partidas Lo cuento como Tres casi Porque, madre mía Es decir Me he estado como 20.000 partidas Perdona 20.000 partidas buscando Y la que no ha sido Pues se tiene que volver a buscar Un millón de cosas más Porque hasta que me han conseguido entrar La verdad Ha sido Esto Mortal Bueno, bueno, bueno Pero muchacho No me das tan potente, ¿no? Que si no no puedo jugar ya Vamos 8-10 La verdad que no es nada mal Para Volver a este Call of Duty Oh, qué pena O sea Yo pensaba que si saltando Y salía disparando No me iba a matar Pero Me ha matado Uf, con escopeta no, ¿eh? Con escopeta a mí no me vengas Vale, o sea La carga aquí es muy lenta O sea Aquí tienes que venir Con una rapidez extrema Porque la carga Es demasiado lenta Demasiado Oh Ahí está Última baja no ha sido mía No, pero 10-11 Bueno, no estaba mal La partida He intentado hacer lo posible Y es que Poco que puedo comentar La fecha de lanzamiento Del 2013 Y poco más Que fue de Infinity War Que no quedó muy bien Y fue una temporada En la que YouTube En la que YouTube No se vio el Ghost apenas Y si se veía Oh, eso lo había Madre mía Bueno, chicos Espero que os haya gustado Aquí el fin de Call of Duty Ghost No creo que lo vuelva a subir al canal Así que chicos Espero que os haya gustado Un like Y como os prometí Esta serie la termino Volveremos con Después de esto Es Black Ops No, Black Ops 2 Sí No Después de esto Veremos con Advanced Warfare Que todos chicos Nos vemos en la próxima Chao, chao